Bueno, otra técnica que vamos a aprender con Fabricio y con Lucas del UFC 1 a 1 es el triángulo. El triángulo, te voy a enseñar el mismo triángulo que he hecho a Fedor, que es muy famoso, el triángulo más famoso yo creo que es de MMA. Entonces vamos al suelo, le vamos a poner al suelo. En el suelo, a ver. Esto es, entonces vamos a tirar la guardia, Lucas viene aquí por encima, entonces vamos a estar aquí, ¿no? Vamos a cerrar la guardia, entonces siempre tengo que sujetar los brazos, Agostina, para que no me pegue, porque si yo no tengo aquí, me va a pegar siempre con las manos. Entonces voy a hacer esto, agarro fuerte, siempre la muñeca, ¿lo ves? Y voy a tirar un brazo hacia adentro y otro hacia afuera, porque yo necesito solo un brazo entre mis piernas. Entonces cuando hago esto, mis piernas van a abrir y subir, entonces voy a cerrar el triángulo. Y después voy a ajustar con la mano en la tibia. Cierras aquí y agarras con la mano aquí. Y la mano aquí voy a tirar de la cabeza y voy a subir mi cadera para que pueda abandonar ahí. Y así se hace el triángulo. Así se hace el triángulo, parece muy fácil, pero para ti que lo practicas mucho, mucho. Pero para nosotros que somos principiantes nos toca practicar mucho. Hay que practicarlo, entrenando se puede hacer todo. Se ve fácil, veremos a los hechos. Esto fue el UFC 1 a 1 con Fabricio y con nuestro amigo Lucas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!